Hola, hola, espaltanos, bienvenidos a Yokai Watch, hoy os traigo tres yokai, ¿vale? Tres yokai que me habéis pedido, son Lorigon, Yelmandante y Juntoyero, ¿vale? Genedaber ya os lo traje, entonces lo tendréis en la descripción. Bueno, ¿por qué estamos en la vieja mansión? Porque aquí es donde podemos encontrar a Yelmandante y a Lorigon, que no me salía el nombre ahora. Bueno, mira, a ver, mira, 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 oh, oh, aquí tenemos Lorigon, ¿vale? A ver si puedo cambiar de navegador, porque quería explicaros algunas cosas que me las apunto siempre en el ordenador, pero bueno, voy a bajar esto un poco. ¿Qué es lo que le mola a Lorigon, a Yelmandante y a Juntoyero? Pues les gustan los vegetales, así que lo mejor que le podemos dar en el mundo mundial es la seta japonesa. Ahora, Lorigon, que yo sepa, tan solo lo podemos encontrar en la vieja mansión. Como siempre os digo, podéis llevar al grupo de Puffy Patitas, Puffy Lindo y ya está. Si no recuerdo mal, en la vieja mansión, en la zona en la que hemos entrado, había un reloj rojo de rango C, así que obviamente tendréis que tener al menos rango C para romperlo. Mira, espirisfera. ¿A que no le doy? Bah, no nos vale de nada esta espirisfera. Vale, yo llevo a cuatro yokai con popularidad, no hace falta que estén ahí luchando, pero bueno, los llevo y se escapan igual, o sea, esto es yokai watch. Y se ha escapado. Soy la persona más desgraciada. ¡Ostris, mira quién tenemos aquí! Estoy flipando, qué suerte. Los dos juntos y en armonía. ¡Hola! ¡Hola, Yelmandante! Bueno, también le vamos a dar la seta japonesa, que es lo que más le mola. Y nos vamos a cargar primero a nuestra amiga Cotilleja. Vamos a meter al grupo de Puffy Patitas, Puffy Lindo, para ver si pillamos algo. Es que estos son muy agresivos. ¡Nada! Pillaremos al menos uno. Les he echado a los dos, ¿vale? Al origón y al Yelmandante. O sea que espero que algo se una. ¿O no? Porque esto es yokai watch y yo soy una desgracia. ¡Oh! ¡Lorigón! ¡Lorigón! Bien. Tío, a la segunda, ¿eh? Pero bueno. Sí. ¡Mierda! Sí, vale. Vale, va. Fuera de Prisquito. Adiós. Tengo que hacer hueco, ¿eh? Porque esto es una ruina. Pobrecico. Bueno, el origón lo encontramos en la vieja mansión. Pero ¿dónde más podemos encontrar a Yelmandante? Pues Yelmandante lo podemos encontrar aquí en la vieja mansión de Cumbres Floreadas. También en el Yokai World, ¿vale? En el camino camorrista, porque ahora vamos a ir al camino camorrista. Y también en el infierno infinito, en el tercer círculo. O sea que, al menos en el tercero. No sé si en más, pero ahí sí o sí. Bueno, ahora vamos a ir al Yokai World. Porque ahí es donde vamos a encontrar a Juntoyero. Yo creo que templo barboleda, que me lo he saltado. Entonces, Juntoyero, en realidad, ¿cómo lo podemos conseguir? Este es un Yokai de rango A y lo podemos conseguir de dos maneras diferentes. O en el Yokai World, ¿vale? En camino camorrista está. O lo podemos conseguir también por fusión, ¿vale? Que lo podemos hacer entre Yelmandante y Lorigón, ¿vale? Entonces tendríamos esa otra opción. Bueno, está lloviendo porque está lloviendo. No sé por qué. Mi vida llueve mucho. Muy bien. Vamos al Yokai World. El camino camorrista, si no recuerdo mal, estaba en el último tramo. A veces me lío entre la montaña y el camino. Os recuerdo. Tenéis un montón de Yokai ya subidos. Pero cuando digo montón, digo montonazo, ¿vale? Entonces echadle un ojo a la lista de reproducción. Tenéis la lista de reproducción en la descripción. Podéis mirar en nuestro propio canal, que obviamente tiene su lista de reproducción y podéis mirarlo. Bueno, yo ya no sé cómo os lo tengo que decir. Que miréis la lista de reproducción. Porque me pedís muchos Yokais que ya están subidos desde hace mogollón de tiempo. Pero no me hacéis caso. Me siento una ignorada. Y bueno, tengo buenas noticias. Y creo que a partir del lunes os traeré otra nueva sección de Yokai. Que yo creo que os puede resultar interesante. Sobre todo para los que empezáis ahora, ¿vale? El lunes lo veréis. Muah, yo creo que puede estar bastante bien y que os puede ayudar a muchos, ¿vale? Entonces, os traeréis a una nueva sección y la iremos intercalando con la normal de conseguir a los Yokai. Al final es conseguir Yokai igual, ¿vale? Pero es una nueva sección. Mmm, cuánto enigma. Es que así estáis pendientes. Como soy de cruel. Os dejo ahí con el intríngulis un día. Eso es crueldad, ¿eh? Crueldad. Bueno, estamos, como veis, en el Yokai World. Y nos tiramos por aquí. ¡Triki! Bueno, ahora es cuestión de mirar. Os recuerdo eso, ¿eh? Que genera, a ver, ya os lo traje. Entonces, obviamente, pues no vamos a volver a hacerlo. Porque ya lo capturamos. Y ya está. Aquí es, pues eso. Con paciencia. Vamos mirando. ¡Uuuh, mierda! ¡Uf! Ya está. Ese es mi móvil. Quería ser protagonista también. ¡Uuuh! Estoy mirando, ¿vale? Si está junto Yero. Míralo, míralo. Aquí lo tenemos. ¡Hola! ¡Hola, junto Yero! ¿Cómo te va la vida, colega? Le vamos a dar la seta, Japo. Porque obviamente es lo que más le mola del mundo mundial. Pero ya os digo, junto Yero lo podríais tener muy fácil en el momento que conseguís entrar en la mansión, ¿vale? Romper ese reloj cerrojo de rango C. Lo tendríais súper mega fácil, ¿vale? Y podríais haceros con un Yokai más poderoso de rango A, pues muy pronto. Simplemente tendríais que hacer la fusión entre Lorigón y Yermandante. O sea que, genial. Y lo que os he dicho, el Yermandante también puede aparecer por aquí, ¿eh? Obviamente, cuanto más poderoso sea el Yokai, el que os vais a encontrar en el Yokai World es más fuerte que el de la mansión. Entonces, cuanto más poderoso, pues mejor para la fusión, ¿no? Pero bueno. No se ha unido, ¿por qué? Bueno, va. No me voy a deprimir. Al menos se ha unido uno. ¿Algo es algo? La vida es dura, chicos. La vida es muy dura. Bueno, vamos a ver a estos Yokai cómo son. Para eso vamos a información. Yo no sé qué pasa, tío. Tengo muy mala suerte con este juego. Bueno, a ver. Uno está en la posición 10. Otro estaba más alejado. 9, 10. Y... Estoy esperando. Vamos por este. Bueno, Yermandante, ¿vale? Un Yermo flotante que antaño pertenecía a un comandante famoso. Se pasa los días buscando su cuerpo. Vaya trajil. Habilidad. Espiridefensa. La debilidad elemental se anula al defenderse. Cabezazo 55. Chispa 20. Ya veis, de tipo eléctrico. Yelmo coraza. Da una orden que aumenta la moral y la defensa de los aliados. Bueno, no puede... Está bien, ¿no? Para el principio. Aumenta la defensa de un aliado como si éste llevase un casco. Yo es que soy más de zurrar. Entonces, pues bueno. Bueno, ya os he dicho que lo podéis encontrar en... En la vieja mansión. También en el Yo-Kai Wall. En el infierno infinito. O sea, bueno. En diferentes lugares. Yelmandante. Toma, toma. Bueno. Aquí tenemos. Junto Yero. Yelmandante y Lorigón juntos. Ahora espira a hacer lo que no pudo hacer en vida. Unificar el país. Vaya propósito. Espiri defensa también. Lluvia punzante. 10 por 5. También es de tipo eléctrico. Aunque no es muy bueno de tipo eléctrico, ¿vale? Tiene poco poder para la técnica. Tajo del caballero. Saca su espada y ataca a todos los enemigos de un solo golpe. No está nada mal. Maldición noble. Disminuye el especial de un rival con el poder de un caballero no muerto. Obviamente no nos dice dónde. ¿Por qué? Porque lo podemos obtener por fusión. Y en el Yo-Kai Wall. Junto Yero. Míralo, qué guay. Y os recuerdo que Geneda Ver lo tenéis en la descripción que ya os lo traje hace bastante. Y vamos a ver. Este es el... ¿Dónde estás? Ah, míralo. Si es que está súper lejos de los demás. Lorigón. No tiene cabeza, pero se esfuerza al 110%. No se sabe cómo, pero sueña con reunirse con su cabeza algún día. ¿Cómo sueñas si no tiene cabeza? Puños poderosos. 50, granizo 20. Ya veis que cambia el tipo. Es de tipo hielo. Coraza de acero. Da una orden que aumenta la moral y la defensa de los aliados. Y armo defensa también. Trabaja con la defensa igual que lo hace junto Yero. Perdón. Y el mandante. Y lo podemos encontrar en la vieja mansión súper fácil. Me va a penica. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde está? Pues nada. Pues eso. El lunes a ver si os traigo esa nueva sección que os he comentado. Y que yo creo que puede ser interesante también. Entonces iremos haciendo un 50-50 entre lo que tenemos normal, que es esto, y lo otro que también es conseguir yokais, pero bueno, de otras formas. Así que nada. Nos vemos por las redes sociales y todo ese rollo. Bye, bye. ¡Sóltanos!